... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está don Fran Trejo, doctor en periodismo. ¿Qué tal? No doctor en bulos. No, no, en periodismo. O doctor sin hacer el doctorado, como Pedro Sánchez. Vendría a ser, el título es doctor en ciencias de la información rama de periodismo. O sea, que aprenda Sánchez. En gestión de la empresa informativa. Usted ha sido un varapalo lo de Europa, lo que ha pasado hoy, que haya parado en seco a Sánchez. Y a la culebra ponzoñosa, ha sido un varapalo total. Pero es que cuando Teresa Rivera habla de cambios climáticos, usted tiene una información que tiene que dársela a todo el mundo... ...para que vean hasta qué punto estos señores son criminales, por acción o por misión, de esta gestión cuasi criminal. Dejémoslo en la omisión. Yo, la verdad, que escuchar hoy a la señora Rivera o al señor Sánchez hablar de que el cambio climático mata, pues es algo paradigmático. Porque aquí, en este caso, el cambio climático no ha matado. Bueno, aquí, en el año 2011, una joven secretaria de Estado llamada Teresa Rivera aprobó un plan para la reestructuración de parte de la cuenca del Júcar... ...y concretamente para la zona del Barranco del Pollo. Han pasado los años, Zapatero se marcha, viene Rajoy, echan a Rajoy y, curiosamente, en el año 2021... ...esta misma señora y el gobierno del señor Sánchez Pérez Castejón desechan el plan que habían aprobado durante el gobierno de Zapatero. Curiosamente, en el Barranco del Pollo, donde en los últimos días, concretamente hace 15 días, que estábamos dando aquí en directo las primeras imágenes... ...se desbordó el mundo. Con lo cual, si esas obras se hubiesen hecho, probablemente hoy tuviésemos que lamentar menos víctimas mortales. Por cierto, esta información que acabo de decir, la leí en diarioes.com y hoy la ha dado el español sin citar fuentes. Cosa fea que están haciendo la mayoría de los digitales en los últimos tiempos. Y con nosotros también está nuestro querido doctor, en este caso doctor en Medicina, el señor Jara. Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Don Jesús, buenas noches. Tenemos Teresa Rivera, lo que acaba de decir el señor Fran Tejo, que no hizo el plan que habían aprobado en el Barranco del Pollo. Tenemos como si se hubieran hecho las obras del plan hidrológico, no se hubiera producido este desastre. Tenemos que si se hubiera aplicado en el 2020 con Teresa Rivera, hubiera gastado los 200 millones de euros que se tenían que hacer en obras, tampoco hubiera pasado. Tampoco se gastó los 7 millones de euros luego en el 2020 en el Barranco del Pollo. Luego esta señora, los organismos que dependen de ella, ni la Confederación del Júcar, avisó de que se estaban debordando los ríos, avisó un tarde, de que la presa se había abierto y para colmo, el AMED que depende de ella, tampoco avisó a tiempo. En definitiva, esta señora tiene las manos presuntamente manchadas de sangre. Realmente, dice el tirano de la Moncloa que el cambio climático mata. Lo que mata es la estulticia, la corrupción moral, la falta de escrúpulos, el no estar donde debes estar. Porque esta mujer lleva preparándose lo que hoy presuntamente lleva desde antes de las elecciones europeas, que está desaparecida. Porque Mazón se ha podido equivocar, porque ha llegado una hora o dos a una reunión tarde, pero al rato estaba allí con el chaleco reflectante dando la cara. Esta no, esta está hoy dando la cara porque se le examina de un dudoso currículum. Hay que recordar una cosa que yo he echado de menos y que he tenido que preocuparme de informarme, y es de qué es comisaria, porque lo será. ¿Usted cree que lo será? Yo no tengo duda de que sí, de que va a ser comisaria. Dicen que el Partido Popular Europeo va a utilizar el veto que han hecho con un comisario del orden Meloni precisamente para vetar a esta tipa porque, digamos, tienen esa carta. Bueno, ojalá así lo hagan porque será bueno para todos los europeos, incluyendo los españoles. Pero me temo que no será así, porque realmente esta tiparraca es la mano globalista, uno de los miembros de George Sor. Trabaja no para Pedro, Pedro trabaja para George y esta también. Pero no jerárquicamente, no están a la limón. Pero, claro, es presunta comisaria para la competencia. Esta señora que acaba de intentar, hace cuatro días, colocar a su marido de su gobernador del Banco de España o de consejero del Banco de España. Esta es la competencia en la que cree Teresa Rivera. Me lo cuelas, me lo cuelas porque yo lo valgo, porque es mi marido y tiene que estar ahí. Esto es lo que estamos metiendo en el corazón de Europa. Por supuesto que habrá más casos. En Europa hay muchísima gente estupenda y muchísima metralla. Esta señora cree en esto. Esta es la escuela política del socialismo europeo y en concreto el español. El enchufe, el amiguismo. Es la filosofía de Alfonso Guerra, mi hermano. Juan Guerra, que en un despacho oficial despachaba las influencias. Esta es la escuela. Esto es lo que está metiendo Europa en su seno gracias a von der Leyen, gracias a la falta de coraje político de tanto político, también en España y también en la derecha española. Pues amigos, ha dicho una cosa muy importante el señor Jara, esta señora que es una títere de Soros, igual que Sánchez, etcétera. Todos estos globalistas, todos estos ecologistas son parte de esas políticas asesinas directamente y lógicamente en esta dana hemos visto la desinformación, los bulos, etcétera, etcétera. Porque la mayor parte de los periodistas trabajan como gusanos a las órdenes de Sánchez y otros directamente trabajan a las órdenes de Joss Soros. Miren esta noticia, dice, el presentador de Cospiranoicos forma parte de un consorcio internacional de periodistas financiado por Joss Soros. Sí, el presentador de Cospiranoicos de la sexta, el que habla del óvulo de los demás, pero si tú eres un pañaguado de Soros. Si trabaja, o sea, no hay peor. Esto es como si un juez trabaja las órdenes de alguien, pues sería un prevaricador. Pues entonces un periodista que trabaja las órdenes de, o bajo las ecuaciones de, pues es un presunto prevaricador de la información. Señor Gabriel Araujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Un saludo para todos allí. Cuéntenos. Pues efectivamente, como usted está muy bien apuntando, don Jesús, pues estamos hablando de este señor, Joaquín Castellón, que es el presentador de Cospiranoicos, ese nuevo programa muy transgresor y que se mete con todo el mundo, bueno, con todo el mundo que le conviene, ¿verdad? Y que estaban, bueno, haciendo ese programa en base a inventarse bulos y después de desmentirlos. Porque, por ejemplo, el famoso bulo de Bonaire, de los muertos de Bonaire, lo inventaron en la sexta, o por lo menos lo inventó el entorno de Sánchez, y luego, con todo el rostro y el desparpajo y la cara que pueda acumular alguien, pues a los pocos días, los cinco días, se erigió como el descubridor de ese bulo. Hablamos de Joaquín Castellón, y efectivamente, él está realmente vinculado con el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación, que está financiado, el ISIG está financiado por George Soros directamente. Ya sabemos que George Soros tiene sus tentáculos y sus garras metidas en muchísimos estamentos de nuestra sociedad, y, lógicamente, la sexta y toda esa cloaca de periodismo no podía ser menos, ¿no? Vamos a continuar, y vamos a continuar con lo que pasó este fin de semana, amigos. Si uno es de ultraizquierda puede pelear a un policía que no pasa nada, 43 policías heridos en la manifestación de la ultraizquierda y de los catalanistas el sábado. Ahora, si usted es de derechas y se manifiesta de forma pacífica, llegan los más lascones, provocan altercados, los más lascones de este de dentro, y encima le meten bolazos de goma, de bola de goma, a diestro y siniestro. Mientras que se usan desde la izquierda, eso no pasa. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¡Vale, vale! Señor Araujo, hemos visto cómo estaban encerrados tranquilamente, son atacados por los más lascones, utilizan las escopetas con bolas de goma. Sin embargo, en Valencia estaban ahí, en un rincón, aguantando como podían las pedradas de la ultraizquierda. ¿Por qué esta doble bala de medir? Pues eso es lo que están preguntando muchas de las asociaciones de policías, al punto que en Valencia ha habido esos 30 policías heridos, precisamente por no poder utilizar pelotas de goma por primera vez, titula esto el ABC, y luego el agravio comparativo que en Ferraz hayan atacado. Es que aquí en este vídeo, Jesús, usted puede ver perfectamente que es la policía que ataca a los manifestantes. De repente es la policía que rompe esa barrera, que atropella a los manifestantes de Ferraz, apalean otra vez a mujeres y a mayores con una cobardía inusitada. Nunca se ha visto algo tan vergonzoso dentro de las filas de la policía, que estos malascones estén atacando a mujeres sin defensa. En ese vídeo que no está completo, lógicamente, por falta de tiempo, pero luego en el final de ese vídeo se ve a una señora pensando que no la iban a atacar, no la iban a pegar por ser mayor, y le pegaron y le dejaron un maratón importantísimo. Y sobre todo, lo más importante, esas pelotas de goma, pelotas de goma que realmente son pesadas. Ahí en el vídeo después se puede ver que son muy pesadas. Y la pregunta es, ¿por qué en una manifestación pacífica que lleva un año, un año continuada, que está batiendo todos los récords históricos como movimiento civil en España, ¿cómo es posible que en esa manifestación se empleen con esta contundencia el sábado pasado y a la misma hora, el mismo día en Valencia, pues hayan aguantado las cargas de la extrema izquierda que han llegado incluso hasta las puertas del ayuntamiento y hasta quemar esas puertas? Y sin embargo ahí no se han empleado tan a fondo. Realmente es un episodio vergonzoso más por el que debe, evidentemente, dimitir el peor ministro del interior de la historia, el más reprobado. Lleva no sé cuántas ya reprobaciones en el Congreso. El señor Fernández Grande Marlaska, que realmente es una vergüenza la gestión que está haciendo y ya hacía mucho que ya tenía que haberse ido. Le voy a leer una última noticia que habla, es de EFE, dice No se destruyeron 30 embalses en Valencia y que lo afirma no reparó la presa de Tous. Ahí la tenemos, esta noticia de verificación EFE se está refiriendo a nuestro compañero Fernando Martínez de Almao, que en ningún momento ha dicho que él reparara la presa de Tous, que fuera ingeniero. Lo único que dijo en este programa, en el Mundo al Rojo, es que se han destrozado entre 30 presas, presillas y retenciones en Valencia, que han hecho que lo que haya pasado en Valencia pues sea todavía más grave. Le han hecho un artículo deformando la información, mintiendo por un lado, por otro, ridicularizando, haciendo una caricatura. Bueno, yo creo que esto, EFE, no está para esto, está para hacer una agencia de noticias que, por cierto, es la primera en español y se está convirtiendo en una risa constante. Hace bastante ya, lamentablemente, don Jesús, también en la cuestión electoral se han encargado de desinformar a la población y mintiendo con respecto a que Indra no participaba en todas las fases de las elecciones y nosotros hemos demostrado que sí. Y bueno, y en este caso es lamentable cómo se meten con nuestro compañero Fernando Martínez de Almao, incluso aumentando un bulo. O sea, es el bulo sobre el bulo, diciendo que realmente él decía que es el ingeniero de caminos Antonio Tatay Noguera, y eso en ningún momento en el vídeo lo dice, y lo que es peor, están demitiendo algo que es absolutamente veraz. Por supuesto, no hay ninguna mínima duda sobre la profesionalidad de Fernando Martínez de Almao, que es una de las personas más informadas de España desde hace años, con una trayectoria impecable, y por supuesto, todo lo que allí se dice en ese vídeo es absolutamente veraz, porque además esas cifras ponen a España en cabeza en Europa, en el derribo de presas, y esto es algo que ya toda la ciudadanía sabe. Por tanto, están ahora mismo en una huida hacia adelante, están como pollos sin cabeza la cloaca de Moncloa intentando defenderse o tapar esta barbaridad, y agárrese lo que le voy a contar ahora, porque esto no estaba previsto, pero tengo que decirle que Mr. Yar, que es un streamer, es colaborador de La Resistencia, que se llama Alberto Ordeno Jiménez, ha sido fichado por Televisión Española, ha sido fichado por el gobierno dentro de la productora de Jordi Évole, y este señor tiene unos tweets que hace apología de la pederastia, hace apología de la violación, se burla del caso de Marta del Castillo. Fíjese que aquí en un tweet que yo he recuperado y acabo de publicar, dice, hola, ¿qué hace Marta al Guadalquivir o qué hace? O sea, completamente burlándose de una tragedia, de realmente la tragedia que está viviendo la familia de Marta del Castillo, y además hace apología de la violación, soy un violador en potencia. Este señor Mr. Yarga acaba de ser fichado para Televisión Española, don Jesús. Es algo realmente escandaloso que está Alberto Ordeno Jiménez, que es un impresentable, una escoria, mala persona, pues va a partir de ahora a vivir muy bien de nuestros impuestos y de nuestro trabajo. Pues señor Araujo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Igualmente, un fuerte abrazo para todos, hasta pronto. Y es impresentable, es la ponzoña que se ha convertido Televisión Española, ¿no? Bueno, totalmente, ya lo vimos, como Pedro Sánchez mantuvo un almuerzo con el señor Broncano, en el cual lo fichó, es decir, aquí muchos culpabilizan al bueno de Mazón, pero nadie se acuerda del que pone el tazón, es decir, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez comió con Broncano, Pedro Sánchez mantuvo una cena privada en la India de tres horas el otro día, de la cual no se ha hablado nada, y es importante que se sepa. Aquí estamos aireando, algunos medios están aireando un determinado almuerzo de Mazón, pero bueno, a partir de ahí, pues eso. Pero el tema del tal Jägger este, que ya le vale, que debería de enfrentarse a una carilla del verdadero Jägger, por utilizar el seudónimo, pues es sin comentario. Y antes estabais hablando del tema de la policía en Ferraz, y el tema de la policía en Valencia, probablemente tenga que ver lo que ha aparecido hoy en el boletín oficial del Estado, del último Real Decreto aprobado por parte del Gobierno, en el cual se hablan de las últimas ayudas estatales para lo zanificado de la Gran Ría de Valencia. Pero he aquí, queridos amigos, el Real Decreto tras sorpresa, página 29. Pues vamos a cambiar de tema, aunque todo tiene relación. Vean esta noticia, dice, cumbre judicial entre España y Francia por el espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus. El CNI entrega su segundo informe. Atención, que llevamos tiempo hablando de esto de Pegasus, cuando Pedro Sánchez hace un cambio radical, se pone a apoyar a los terroristas de Jamás, Israel le manda información de Pegasus a Francia, Francia esa información se la manda al juez español, se reabre el caso, y ya hay un segundo informe del CNI, que es muy técnico, que el juez lo está estudiando, pero atención, esta cumbre es importante. ¿Y esta cumbre por qué es importante? Se lo vamos a explicar. Es importante porque, después de las elecciones norteamericanas, Francia quiere agradar a Donald Trump. Todos sabemos quién es el yerno de Donald Trump. Todos sabemos el yerno de Donald Trump que en el 2019 entregó, bueno, o participó, hizo de lobista, hizo de lobista y junto al vicedirector del Mossad le entregó el Pegasus a Mohamed VI. Por lo tanto, Donald Trump ya sabe el secreto de Pedro Sánchez. Pero en esa cumbre, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende Francia es congratularse con Donald Trump y adelantar el tema de Pegasus contra Pedro Sánchez. Por eso hay una cumbre, para intentar, de momento, relajarlo. Pero lo que dicen las informaciones es que si Donald Trump, el día 20, es hecho presidente de los Estados Unidos, quiere dar un escarmiento a los diferentes presidentes, sobre todo para que no hagan cosas como las que hace Pedro Sánchez. Señor Simón. Bueno, yo estoy absolutamente convencido que Donald Trump piensa que el presidente del gobierno español es una escoria. Además, como lo verbaliza y lo ha verbalizado, me consta que en alguna ocasión, en el CECOP ya vino a decir eso, y además como Trump no se ha cortado un pelo, lo vamos a pasar muy mal. Los españoles lo vamos a pasar muy mal. A todos los niveles. El aliado natural de Trump ahora mismo, aunque parezca increíble, es Marruecos. Aunque parezca increíble, es Marruecos y va a ser Marruecos. A España solo le queda, y digo esto porque a los españoles, empresarialmente hablando, solo nos queda dolor contra Estados Unidos. Vamos a sufrir las políticas de este personaje. Donald Trump hoy ha nombrado secretario de Estado a un señor que está en la Florida, que es cubano de origen hispano y que ha declarado también que la Unión Europea está en detritus y sobre todo España es el brazo del cártel de Puebla. Entonces, claro, cuando tú tienes eso en el otro lado del Atlántico, pues imagínate lo que nos espera como país. Entonces, claro, nosotros tenemos que ser un poquito conscientes de que vivimos en un mundo muy global, de que mientras que ningún líder internacional de peso ha ido a rendir pleitesía a la ONU y a la Agenda 2030, esta globalista que tenemos, ha ido ninguno, pues nuestro presidente sí ha ido. Por cierto, ha usado dos aviones y un superpuma para ir. Es muy ecológico el tío, es que es increíble. Y a partir de aquí lo único que podemos hacer es ver y veremos más caos y vamos a ver muchos problemas a la hora de la economía española durante por lo menos los primeros dos o tres años con los aranceles, seguro, porque los van a tamizar. Además ya lo han dicho, lo vamos a tamizar. Comida española, que por cierto, ya tenían los aranceles, ya los teníamos, con Biden los van a poner, si es necesario, al 100% o al 200%, como han dicho que iban a hacer con China. Señor Jara, ¿usted cree que Trump, que ya sabe el secreto de Sánchez, lo va a utilizar para dar un escarmiento y un mensaje a navegantes? Yo he leído en estas últimas horas que eres el 70, Pedro, antes que tú 69. Te ha llamado el 70. Es decir, no eres nadie, Pedro, aunque te creas lo contrario. Yo creo que Trump va a catapultar a Pedro Sánchez. Yo creo que lo va a apalancar. Me da igual que sea vía Yerno, vía Tel Aviv, Jerusalén, vía Rabat. O sea, que lo va a finiquitar. Sí. Y eso no contradice nada lo que mi amigo señor Simón dice en absoluto. Yo creo que como le queda poco recorrido, Pedro, lárgate, le queda poco, pues entonces España sufrirá menos. Y España efectivamente dejará de ser el trampolín de la droga para que entre desde Latinoamérica, vía Caracas o vía Rabat diferentes tipologías de estupefacientes, porque es que realmente es así. Lo hemos tocado en este programa, en esta su casa, don Jesús, en dos millones de hectáreas de cannabinoides en Marruecos. Desmontamos la unidad especial dedicada al narcotráfico de la Guardia Civil en la costa onubense y gaditana. Es una orden de marlasca porque no conviene que haya apresamientos ahí porque esto machaca el tráfico por la vía más fácil. Cambió de Galicia al sur y aquello realmente es un desastre. Hay muertos de la fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado. Y esto todo tiene que ver a su vez con la noticia anterior que mencionaba don Frank. Cuando blindamos, metemos de rondor en la página 29, que el DAO no se jubila. ¿Por qué? Porque sabe demasiado. En una policía donde pillamos al jefe de la UDEF con 20 kilos de euros en su casa. Con Lamborghinis, Pedro, lárgate, Pedro, en la puerta de su casa. Entonces, Lamborghinis, María Jesús, Marichusma, ahí. Yo cuando me refería y le daba la connotación económica, quiero que todo el mundo me entienda, que es que Trump, que piensa que este es un inútil y que lo va a usar, toda la información que tiene, la va a usar a nivel económico para destrozar a la Unión Europea. Y a Trump le interesa que esté este individuo en España. Porque dice, si es que él me hace el trabajo de destrozarme a un posible enemigo. O sea, a Trump, como tú has dicho, el 70 es este individuo. A Trump le interesa que le vaya bien a Marruecos. A Trump le interesa que le vaya bien a Putin y pararlo. A Trump le interesa que le vaya bien a Israel. A Trump le interesa... ¿A Israel le interesa que esté Pedro Sánchez en el gobierno? Pues yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Perdíso para discapable. Pero ahora yo... Que en el análisis se está equivocando de rabo a cabo. Es un pensamiento disruptivo. No, bien, bien. El principal socio comercial de los Estados Unidos es la Unión Europea. Si Europa va mal, Estados Unidos irá mal. Claro. Y lo primero que es Trump es empresario. Y lo que quiere es que su balance comercial vaya bien. De esa manera que Europa, lo primero que tiene que hacer es pagar su defensa. Pero mira, vamos a ver. Y dejarse de milongas. Claro. Y las tumbas, si damos la cara por la libertad a las tumbas, que no sean todos hijos de los Estados Unidos. También serán hijos de Europa, por mucho que nos duela. Trump no se va a meter en ninguna guerra. No. Eso ya te lo digo, seguro. Trump va a hacer que Europa pague las guerras. La suya. Por lo menos la suya. La de Ucrania. El principal montante en negocio que tiene Estados Unidos no es con Europa. Es con China. Mucho antes. Mucho antes que Europa. Trump es enemigo natural de Europa por sus políticas y por todo lo que hace. Es decir, y no le va a causar ningún problema. Y de hecho, de hecho, Alemania y Francia se están desmarcando de las políticas europeas porque sí que viven directamente del negocio. Los abuelos de Trump son irlandeses, amigo mío. No estoy de acuerdo. Irlanda, Irlanda, Irlanda y Europa. Tú pregúntale a un irlandés y sobre todo católico si está muy de acuerdo con lo que está pasando en Francia o en España. Con lo mismo que usted y yo. Pues ya está. Un irlandés está a años luz y además, quiero decir, que tú bien has dicho, él piensa en el negocio y el negocio para él no está en Europa. No es que no está. El negocio está en el fracking. El negocio está en no seguir con las políticas liberticidas que hace el ambientalismo mundial. Cosa que Europa las abandera. El negocio está en defender los intereses de su amigo que le ha apoyado y que no dejan que vendan coches en Europa, por ejemplo. Es que se nos olvidan todas esas cosas. Que el mayor apoyo de Trump, que ha sido el tío más rico del mundo, no dejan que vendan coches en Europa. Bueno, vamos a dar la palabra al señor Terejo. Yo creo que en el análisis que estoy haciendo hay cosas acertadas y otras que os estáis equivocando desde el punto de vista geostratégico. Probablemente, desde el punto de vista económico, sí que vaya a mantener la misma política que tuvo en su primer mandato y vaya a mantener una serie de aranceles. Pero aquí no se murió nadie. España siguió exportando a Estados Unidos. España siguió exportando a Estados Unidos. En cuanto a la situación de Estados Unidos con Marruecos, es lógico y normal que, de momento, esté en favor de... Mueva la cabeza todo lo que quiera. Mueva la cabeza todo lo que quiera. No tiene el mismo arancel el aceite de oliva español que el aceite de oliva italiano. No lo tiene. Tiene un arancel diferente. La aceituna española no tiene ningún arancel. Vamos a ver, señor Simón, déjeme de hablar. Déjeme de hablar. Yo no he dicho que deje o no deje de tener arancel. Yo he dicho que va a mantener los aranceles. Que va a mantener los aranceles. Que ya eran elevados en su momento. Que ya eran elevados. Que la economía de la contratación sea más fácil o más difícil. Bueno, depende. Depende. ¿Cómo que depende? Si algo te vale 100 y lo vende por el mismo precio, un italiano que un español, y al español solo por impuestos le ponen un 20% más y al italiano no, y encima es nuestro competidor natural. Lo primero que habrá que tener es cuota de mercado. En Estados Unidos se venderá mucho mejor un aceite italiano, que además nos lo compran nosotros. Pero vamos con el señor Trejo. O sea, usted que, lógicamente, estamos hablando del yerno de Trump, que fue el que introdujo Pegasus a Mohamed, por medio del vicedirector del Mossad, que esa información del teléfono de Sánchez la tiene Trump, y que se habla de que puede utilizar a Sánchez como mensaje enemigante al resto de políticos. Sobre todo después de las declaraciones de Sánchez, apoyando a Hamas y Hamas apoyando a Sánchez, sabiendo que el yerno de Trump es la persona de máxima confianza de Donald Trump y es sobreviviente su familia de los campos neonazis. Neonazis, ¿no? En definitiva, ¿cree usted que se va a dar ese golpe definitivo? ¿Que va a quitar del tablero a Sánchez, que está ya amortizado? ¿Que es un peligro para Occidente? A ver, que Sánchez está amortizado, eso no es un secreto, pero que yo no creo que Trump vaya a quitar a Sánchez en estos momentos. A Sánchez quien lo quita son unas elecciones o a alguno de esos socios que no lo apoyará o apoyase. De hecho, llevamos hablando del tema de Pegasus más de un año, y hemos dicho que Israel lo mueve, lo mueve Marruecos, Marruecos sí que le ha sacado Sahara, pero Israel no lo ha movido. Entonces, claro, aquí lo que no se puede decir es que Estados Unidos está dentro de Marruecos, que su socio preferente es Marruecos, cuando es su socio circunstancial. Ante España sí lo es, ante España es un hecho objetivo que prefiere Marruecos antes que España. Sí, circunstancial, circunstancial. España desde que Zapatero no se levanta al paso de la bandera a la América, a la América ha traicionado todos los pactos internacionales, porque España ha traicionado a los Estados Unidos. Es un socio circunstancial, porque en estos momentos hay un geoposicionamiento de Israel en Marruecos, y Estados Unidos apoya a Israel, todo lo que huela a Israel lo va a apoyar a Estados Unidos, pero cuando empezamos a hablar de las diferentes tipologías de droga, del cártel del sol, lo que no va a hacer nunca Estados Unidos va a ser ponerse a favor de la ruta del hachís, que eso se mueve todo en Marruecos. Antes decía nuestro querido amigo Juan Jara que hay dos millones de hectáreas, más de un millón de marroquíes vive de eso, y el estrecho es continuamente, es una ruta de ida y vuelta de los productos que se generan en esa tierra. De hecho, la Armada Española ha tenido que desplegar a más de 100 infantes de marina en los últimos días para vigilar todo. Sí, ante la inacción de la Guardia Civil, ante la inacción de la policía y ante la inacción de Marlaska, y por algo será, pues porque hay intereses en que eso siga así. Y muy grandes. Claro, porque hay intereses por el propio Estado español y por todo el que lo quiera saber, pero ¿tú crees que el Estado español si quiere no termina con eso mañana? Pero mañana, pero si solo te tienes que coger el Google Maps y verlo, o sea, en este momento no voy a emitir opinión alguna al respecto de lo que está diciendo usted. Cualquier ruta de la droga, mañana. ¿Se lo puede cargar Estados Unidos? Se lo puede cargar. ¿Es Estados Unidos un aliado preferente de Marruecos? No. Lo es. No. Lo es. Y desde hace muchos años. Y es circunstancial. ¿Pero cómo es circunstancial? Es circunstancial y es momentáneo. ¿Hace 15 años? No, es hace 15 años. ¿La circunstancial era hace 15 años? No, señor. No, señor. Bueno, pues mira, te cogen los datos de Citroën. No, señor, esto se ha producido en los últimos cuatro años de gobierno. Te cogen las exportaciones de Citroën, de Citroën, desde Marruecos a Estados Unidos, fíjate tú, y ves cuántas son las elecciones. Y por eso es un socio preferencial. No, no, te estoy poniendo un ejemplo. Igual como si ahora me dices lo que me decías antes, que China también va a ser un socio preferencial de Estados Unidos. Te estoy poniendo un ejemplo para que entiendas que socios preferenciales es aquel con el que facilitamos el comercio bilateral. Y si no lo ves así, pues mira, eso es... Que hay otras cosas más importantes que la economía, que la estrategia y la geopolítica, hombre. Es un romántico de la libertad, ¿no? Pero yo confío en que Estados Unidos, con el presidente Trump a la cabeza, empiece a hacer gala de su constitución. Y empieza a defender la libertad. Entonces, frente a una Unión Europea, con todas sus lastras, su lastre, su lacra, en fin, con todo lo que sabemos que estamos sufriendo los europeos, esta hiper-mega regulación, este huoquismo, este relativismo moral donde todo vale, esta falta de defensa del contribuyente en términos generales. Entonces, confiemos en que Donald Trump eso también lo defienda. Frente a un Marruecos, que es un país de quinta, que es un país absolutamente que maltrata a su pueblo, que no conoce las palabras demos y gracias, ni conoce el gobierno, ni conoce la palabra pueblo. Ni conoce a su rey, ¿eh? Ni conoce a su rey, que vive en París, ¿eh? En fin, porque ahí se lo pasa mucho mejor que en Rabat, por cuestiones obvias. Entonces, realmente, esperemos que un cambio inminente en la política europea, con un Partido Popular más fuerte en Bruselas y un Partido Popular, con ayuda o sin ayuda, en la Moncloa, haga que las políticas españolas vuelvan a una cierta normalidad pre-Zapatero. Ahora, con todos sus defectos, con las políticas de don José María Aznar López. Juan, una pregunta. ¿Tú crees que a Trump le importa tres pepinos lo que pase en España? ¿De verdad? Si le importase, tú has dado un dato que es fundamental. Si le importase, no sería el 70 en llamarle. ¿Vale? Si le importase. A lo mejor ponle entre los 20 primeros del mundo. Mira, a Trump le importa tres pepinos lo que pase en España. Vamos a ver, España es un país pequeño en el contexto mundial, pero es un socio preferente, miembro de la OTAN. No le importa tres pepinos Sánchez, España sí importa, porque es de las cuatro grandes economías de la Unión Europea, que es el espacio natural junto con Japón y Australia, donde la libertad y la democracia... Decir que es la cuarta economía de la Unión Europea, vamos a proporcionar lo que es la cuarta economía de la Unión Europea, vamos a explicárselo a la gente. Porque claro, es que a lo mejor parece que somos la leche. O sea, es decir, para que te hagas una idea, Google vale más que todo el IBEX 35. Es que la cuarta economía de la Unión Europea, que es España, es una porquería para Estados Unidos. Y hay que proporcionar la economía tal y como es. Trump tiene sus problemas y sus historias que desde luego no son España. Evidentemente que al sátrapa español le tiene cogido por las narices. Pero eso no... Realmente a Europa le importa España, le importa una verdadera higa. Cero, no le importa nada tampoco. ¿Importa más a Trump que a Europa? Que no, hombre, que no. Que a Trump lo que le importa es su país. Que yo he estado allí hace dos meses y tú ves cómo está la clase media americana. Y la clase media americana, que es la que le ha votado, está rota. Y entonces lo primero que va a hacer es arreglar eso. Y eso es lo que él quiere. Y le importa... Y se va a ocupar de España mientras soluciona el problema. Pues sí, es que hay una diferencia. Mira, España... ¿Sabes cuánto ha invertido España a nivel militar en compra de producto o material en Estados Unidos? Y si quieres, le preguntas a los de abajo cuánto han invertido. Y les dices sus sistemas de defensa por quién están proporcionados. Es que claro, y están proporcionados por Israel y por Estados Unidos. Y entre otros, socio preferente, el yerno de Trump. Entonces le dices quién le va a importar más a... Si no invertimos en defensa, pues tampoco le podemos comprar ni a Estados Unidos ni a nadie el material de defensa. No, pero el SDF sí que tiene intereses con diferentes empresas americanas, de donde se ha desinvertido todo eso. Y lo ha referido... A ver, señor Trejo. Es que el grado de subdesarrollo, el grado de subdesarrollo que tiene Marruecos no lo tiene España. Las necesidades que tiene Marruecos no las tiene España. No, hombre, evidentemente con la dana, con la dana... No, hombre, no, venga, no, 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 no. No me cuentes chiste de... El nivel de desarrollo que hay en España a la hora de gestión es brutal. No, no me cuentes chiste. Pues no, no, a mí sí. No es ningún chiste, es una realidad objetiva. El estado de desarrollo que tiene España lo ha demostrado a nivel político y a todos los niveles lo ha demostrado con la gestión de la dana. Claro que sí. Así de fácil. Cuando Marruecos tiene un terremoto terrible. Vamos a ver. Es España la primera en acudir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hay un PP al que machacar en Marruecos. Es que tenemos a un traidor sentado en la Moncloa. A una pandilla de rateros de sinvergüenza que lo único que le interesa es su negocio particular y el de sus amigos. Por eso el ejército no está allí en 12 horas. Y a partir de ahí... Pero en 12 horas. Con la cantidad ingente de agua que cayó, ni con los mejores planes, las mejores estrategias del mundo, se hubiera evitado la desgracia humana probablemente alguna. Pero la desgracia física, el deterioro del terreno, las inundaciones tan brutales que hemos visto, no se hubiera lidiado casi ninguna. Pero la sensación de desamparo. Eso es otra cosa. En la que se han visto esos españoles por culpa de la pandilla de sinvergüenzas. Eso es otra cosa. Y yo lo he dicho aquí al principio de mi intervención. Es una realidad. Eso es... O sea, no solamente es que hay 250, 300 muertos, padres y madres de familia, hijos de España. Niños. Niños, por supuesto. Pero... Desamparo en el que han quedado. Eso es lo más grave. ¿Por qué no viene nadie? Eso es lo más grave. Eso es una decisión política que le tenía que costar, per se, la cabeza a Pedro Lárgate. Es que ya no estamos hablando del momento, sino la intervención que tenía yo al principio de... Que está en Brasil, Fran. Mi participación al principio del programa. Que le importa tres pelotas. Porque si quisieran hacer algo en España, que no lo van a usar, que Estados Unidos es un aliado principal de España. Rota, Cádiz, Morón. A ver, aquí hay que decir una cosa, que a Estados Unidos sí le importa mucho España, ¿eh? Hombre. Si no, no hubiera intervenido en el asesinato de Carrero Blanco. Hombre. Y le importa mucho... Jesús Ángel, me estás hablando de otra época. No, no. Te estoy hablando de una época bastante reciente. Y en estos momentos... Y en estos momentos... A Estados Unidos le importa muchísimo... Muchísimo, muchísimo, muchísimo España. Hombre, claro. Le importa muchísimo España. Una cosa muy importante. ¿Por qué? Ha tenido que... ¿Qué es lo que dijo Estados Unidos en la transición al gobierno de Suárez? Que como no le dieran el Sahara a Marruecos, que le invadían las Islas Canarias. A Estados Unidos le importa muchísimo España por una sencilla razón. ¿Dónde está la sexta flota? Cuando van los aviones a bombardear, ¿dónde paran esos aviones? O sea, España tiene una situación estratégica de primer orden. No se me ría. Y es verdad que tenemos unos políticos en torcebotas, pero España... La sexta flota no está en España, Jesús Ángel. La sexta flota no está en España. ¿No está en Rota? No, en Rota no está... No es sede de la sexta flota. No, no lo es. Pues ahí aparte está... Y si quieres... ¿Y quién controla el estrecho de Gibraltar? ¿Quién controla el estrecho de Gibraltar? Pues hombre, desde Rota y desde Gibraltar. Desde Rota y desde Gibraltar. Desde Rota principalmente. Sur de la OTAN, claro. A nivel aéreo. ¿Dónde están los ángeles de Cielo? En Torrejón. ¿Y dónde están los que controlan? En Frankfurt y en Torrejón. El mando internacional de la OTAN este está en Valencia. En Valencia. Bueno, amigos, vamos a darles a todos, vamos a darles un mensaje para que se nos calmen. ¿Quieren comer rico? Pues yo voy a darles a ustedes una recomendación. Señor Jara, para comer rico, ¿a dónde tiene que ir uno? A Montes de Galicia. A los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, amigos, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia. En la calle Escona, 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Señor Jara, tiene usted la última palabra. ¿Dónde tenemos que comer? En Montes de Galicia. Pues nos vamos a publicidad. Amigos, no se nos vayan, porque atención, se ponen las cosas muy negras para el dictador Maduro. Está temblando. Si ya la amenaza era clara de Erich Primes y de su mercenario de Blackwater y de Elon Musk, que ponía toda su estructura tecnológica para hacer esa operación quirúrgica para acabar con el tirano y con Dios dado cabello, ahora ya se denunció Israel también, que están colaborando con Hamas, que hay bases de Hamas y de Gibolá en Venezuela, que desde Venezuela se están metiendo terroristas en los Estados Unidos y gentuza. Y ahora Trump ya ha hablado abiertamente, que hay que acabar con el tirano como sea. ¿Y el tirano? ¿A quién pide ayuda? Pues al tirano que dirige la Iglesia Católica, al marxista comunista del Papa Francisco. Pide ayuda para que no le invada a Donald Trump. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Y menos el Papa Francisco. Pulseguridad, protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.